A veces se encuentran como extremos los mediocampistas como ofensivos y eso es prácticamente una de las grandes virtudes que ya le vemos a Maracateco ya estaré con su comentario mientras que en ofensiva están los albos entregando ahora para López, López puede levantar el servicio, desbordar, engancha por fuera la sigue teniendo Chucho, buen amague, centro, segundo sector nadie, únicamente Chava, Estrada para peinarla, el contra remate de Diego Santis le queda Aguilar en espacio, muy pequeño, González, gol Fuera de juego, estaba González, así se marca, son 35 minutos Muy buena jugada de parte de Comunicaciones, fue paciente